Noticia de última hora Esto va para primera plana Primerísima plana El Notante Guerrero Notante Guerrero Agárrate Esto viene con todo Sábado 13 de Febrero Arrancamos 7 de la noche Jaripeo de lujo ¿Qué digo jaripeo? Jaripeazo El Chapin de Torazo De los más vendados 10 de Oaxaca y 10 de Guerrero 10 de Oaxaca Viene el cargamento De 10 Torazos y Fronteros Guerrero el 24 De Dagoberto Ruiz y Carlos Sabino El 24 Enfrenta la palomilla De los vaqueros más respetados Ginés desde la sombra de Amatitlán Además 10 Torazos De los más despiadados de la región Para la palomilla Estrellas guerrero Cerrando las montas Puros mazarrones Guardólo Guzmán Silva Y Jaime Gómez Estrada Tiene el escenario multicolor Tocando sus mejores acordes musicales Por revelación Por revelación Cierrella Revelación Cierrella Me la rifé Cuatro meses De la semifinala Reventa de boletos 120 Gente aquí ya un poco más Reventa coberturada Por filmaciones de ese chapi La Cámara del Peligro Sábado 13 de Febrero 2021 Gente lo tate 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 Guerrero Jolipeazo Después de esto Ya nada será igual